Mil va a trago canto Cantinero, hay cantinero que usted sabe por qué tomo Yo tomo es para olvidar a la que tiene el corazón de Mahón La que tiene el alma negra como una piedra cubierta de arena y rojo La que me dejó solito sin portarle en un completo abandono Ese guayabo que traigo, masa tigre y masa toro Se está ensayando conmigo, viene arrasando con todo La culpable es esa ingrata que se fue y me dejó solo Fíjense cómo me tiene que ya no duermo ni como Y cuando apenas pestaño hasta dormido la nombro Y me recuerdo buscándola en un lado del chinchorro La culpable es esa ingrata que se fue y me dejó solo Ayer tarde en la cantina, en la cantina tuve que empeñarlo todo Tuve que dejar en la cuenta, ahí en la cuenta a mi cuatrico sonoro Mi sombrero borsalino, hay borsalino y mi caballito moro Porque fueron dos semanas, hay dos semanas que anduve empinando el codo Por favor no me critiquen si por esa mujer lloro Fue que yo me enamoré de la raíz de su bollo Y hoy por culpa de ese amor, hoy mi vida es un trastorno Pero aunque me muera un muro que no la perdono Esto sí se lo aseguro que esa traición me la cobro Aunque al final de todo esto creo que va a ser mi velorio